El medallista paralímpico David Casinos dará una conferencia en la Asociación Navarro Reverter. Este próximo miércoles 28 de junio a las 19.30 horas, en el Salón de Actos del edificio Navarro Reverter, situado en la Plaza de la Cueva Santa número 5 de Segorbe, el medallista paralímpico David Casinos Sierra ofrecerá la conferencia titulada la decisión de transformar la adversidad en victoria final hacia el oro. David Casinos Sierra es un deportista español que compitió en el atletismo adaptado. Ganó cinco medallas en los Juegos Paralímpicos de verano entre los años 2000 y 2016. David, considerado uno de los mejores lanzadores ciegos de peso y disco de la historia, es uno de los líderes del equipo paralímpico español de quien fue el abanderado en los Juegos de Pekín 2008. A los 26 años, una retinopatía diabética congénita le hizo perder la vista, situación que afrontó con actitud positiva. Voy a vivir, se dijo, y decidió reinventarse y tomar el control de su vida. Fruto de su filosofía de hacer salir el sol cada día, cosechó un envidiable palmarés deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!